Y le voy a dar la palabra entonces a una hija de esta tierra, copartidaria de Chocon, hija de uno de los grandes ministros de educación que ha tenido el Tolima, de un gran tolimense, de un gran gobernador, de una persona que tiene gran legado en este departamento. La escuchamos, Ministra María Victoria. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Presidente, Consejera, alcalde, gobernador, representantes, senadores y todos los invitados que son además ibaguereños de una tierra que tanto quiero. Presidente, vamos a usar este tiempo para presentar, yo creo que dos avances importantes, gobernador y alcalde. Un primer video que me ayuden, por favor, a presentar de infraestructura, simplemente para darles unas cifras a quienes nos están siguiendo y quienes están conectados. Tenemos 40 proyectos de infraestructura educativa entre la gobernación y la alcaldía. De esos 40 se suman 11 de mejoramiento. Con el alcalde particularmente tuvimos mesa de trabajo la semana anterior, porque recordar a gobernador y alcalde que sufrimos, pero ya estamos al otro lado en cuanto a que tenemos que reactivar los proyectos. Se están reactivando. El alcalde me pidió, obviamente, especial celeridad. Acá estuvo la gerente del FIE, cuente con ello. Y creemos, Presidente, que hacia el mes de febrero, marzo, vendremos a inaugurar varias infraestructuras educativas al departamento y vamos a tener un muy buen ritmo. Los recursos de estas 40 infraestructuras son 192.126 millones y 2.200 de mejoramientos. Miremos el video, por favor. La infraestructura educativa sigue avanzando. Estamos recorriendo justamente la ciudad de Ibagué, donde tenemos 26 colegios nuevos y ampliados que estamos construyendo en alianza del Gobierno Nacional, Ministerio de Educación Nacional y Alcaldía de Ibagué. Una alianza que lleva más de 193 mil millones de pesos en inversión conjunta y que va a beneficiar a 28 mil estudiantes de esta ciudad. ¿Cuántos hemos entregado? Ya dos de ellos. Y seguimos haciendo el recorrido por siete de estas instituciones educativas que se encuentran en obra. Próximamente arrancaremos con otras más que ya se encuentran en proceso de licenciamiento. El Departamento del Tolima cuenta con 16 sedes priorizadas de mejoramiento rural con una inversión de 2.750 millones de pesos. Fundamentalmente tenemos cinco sedes en etapa de diagnóstico, nueve sedes que están en etapa de ejecución de obra, especialmente en los municipios de Cajamarca, Rovira, Líbano, Fresno, Melgarco, Yaima, Planadas, Dolores y Purificación. Y ya terminamos dos sedes y fueron entregadas a los municipios de Anzuategui y Falan. Así seguimos construyendo oportunidades y cerrando las brechas entre la infraestructura urbana y rural. Segundo tema, presidente, y es la alianza que mencionó el señor gobernador que hemos hecho por todo el país. Importante contarles a todos los presentes. Logramos sumar 979 mil millones entre el programa Generación E con el apoyo de la doctora Susana, con todo el programa Jóvenes en Acción, los grandes aportes también de gobernadores y alcaldes y el gobernador tuvo con el alcalde una decisión de acompañar el proceso mucho más de un semestre. Seguiremos, gobernador y alcalde, con el Fondo Solidario. Tal vez ya lo habíamos hablado en la cumbre de gobernadores. Así que seguimos firme en esta alianza por la educación superior y por el fortalecimiento de la educación superior pública. Y para verlo en palabras de ustedes mismos, veamos este video que deja ver la alianza que tenemos en educación superior. El Departamento del Tolima es uno de los territorios que trabaja en equipo con el Gobierno Nacional para lograr que los jóvenes continúen con sus estudios de educación superior y consoliden sus proyectos de vida. Como gobernador del Departamento del Tolima y de la mano del Gobierno Nacional de nuestro presidente Duques, Ministerio de Educación, subsidiamos matrícula segundo semestre del 2020 en la Universidad del Tolima y en el IFID. 6 mil millones de pesos, Gobierno Departamental, Universidad del Tolima. 3 mil 600, Gobierno Nacional. Hoy quiero agradecer al Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República, a la ministra de Educación Nacional, a nuestro gobernador Ricardo Orozco, a nuestro Consejo Superior y al Consejo Académico por haber hecho posible el sueño de tener una universidad pública, gratuita y de alta calidad que benefició a 23 mil estudiantes que se encuentran distribuidos en nueve departamentos de Colombia, 23 municipios de Colombia que no tuvieron deserción. De esa manera, demostramos nuevamente que juntos podemos contribuir a tener una nueva historia, no solo para los departamentos donde hacemos presencia, sino para Colombia. Ese gran compromiso que hizo nuestro presidente con los estudiantes, con la comunidad académica, con los docentes y para el 2020, el Conservatorio recibió un incremento del 4% y tendremos para el 2021 el 4.5% y para el 2022 el 4.6%. Queremos expresar que estos recursos se ven reflejados en el mejoramiento de la calidad de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Muchísimas gracias, Ministerio de Educación Nacional. Muchísimas gracias, presidente. Desde el Conservatorio de Tolima los saludamos y le damos la bienvenida al Conservatorio y al Departamento de Tolima. Una muestra más de que el gobierno del presidente Iván Duque cree en nuestros jóvenes y continuará trabajando para brindarles oportunidades a lo largo de todo el territorio nacional. Tres mensajes para cerrar, presidente, que son promesas cumplidas al departamento. Las dos universidades, la Universidad Ibagué y la Universidad de Tolima, cuentan ya con acreditación de alta calidad, un proceso que impone rigor, mérito, lo hemos hablado con la bancada del departamento y que es una gran oportunidad también para obviamente ofrecer nuevos programas e innovar. Segundo, el compromiso que teníamos con todos, aprender de darle una mayor cobertura en el departamento y finalmente los señores gobernadores y alcaldes nos pedían un cambio en el sistema, sistema maestro para seleccionar a los maestros, que se tuvieran en cuenta condiciones regionales y ya el sistema tiene sus ajustes, así que también le estamos cumpliendo. Finalizo pidiéndoles un apoyo y yo sé que voy a contar con el apoyo de ustedes dos. El alcalde ya inició procesos de pilotos de alternancia, alcalde gracias, estuvimos reunidos con su secretaria Jenny, mañana llega el equipo de trabajo para que miremos toda la implementación. Gobernador, ayuda, yo sé que usted tiene todo el interés y la capacidad, ayúdenos con su secretario Julián, el departamento aún no inicia los pilotos, es urgente definir cronograma, cuenta con nosotros, mañana está el equipo de trabajo acá, así que contamos también con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Ministra María Victoria.